¿Por qué le pone usted una fianza de 2,5 millones de euros en la comparecencia de 16 de mayo? A ver, señoría, en primer lugar, yo no solamente ingreso a este semillor en el centro penitenciario por indicios de criminalidad. El señor Estado de mi defensa me ha preguntado, pero el elemento fundamental era el riesgo de fuga, pero por encima del riesgo de fuga, la clave era la posible manipulación de pruebas. Y esto aquí sí que era muy importante porque había que analizar los instrumentos financieros que se utilizaron en ese banco y ahí sí que había que extremar la alerta porque podía llevarse a cabo cualquier intervención que permitiera acceder a esos instrumentos financieros. Es decir, era notorio que había personas que estaban en la órbita de Blesa, como el yerno de José María Agat, que conoce estos instrumentos financieros y los puede utilizar en el Banco de Miami para los fines más variados. Por tanto, había ya temas que tenían que ver con pruebas que había que impedir que se pudieran manipular.